Ya voy a estar con ese gol, va a venir el tiro de Gina, a ver si acá lo agrochamos el centro, el primer palo, le va a quedar otra vez a Valverde, Valverde con ella, la pide Bencancur, para Rodrigo, 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 al medio, que gola el palo, ¡No! ¡No te resta eso! ¡No! 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! Uruguay, el coto, la rasgageta, apareció el bajo en 41 minutos, comienza a mirar mirar mirar, Uruguay golpea las puertas de Qatar, miren que se abra, Y ahora, mira quién, el goleador de Flamengo, y se que gana Uruguay, Uruguay 1, Uruguay 1, pero 0. Perdón si se lo comento con menos voz, pero lo grité como usted, preparé y lo grité, una bomba, sí, como dice Morales, una bomba. No estábamos jugando a prolijo, y en la desprolijidad apareció el gol, un aso de Scherzer de Arrascaeta, gana Uruguay 1, 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Gol! ¡Allí! No mirá que mal, pero ya está todo cocinado, va Maxi Gómez a buscar esa pelota, se la encansa la galese. ¿A cuánto estoy? ¡El último minuto! ¡Último minuto! ¡No vamos a acatar! 49.05, 49.06, le queda, allí la pelota a acabar y se le va, se le va. 49.15, 49.16, se va a terminar, lo vamos a acatar, lo vamos a acatar. Viene a Galece, 49.20, va a sacar Galece, Galece para Trauco, 49.30. La tiran arriba, le queda Drupi, la viene a buscar por este lado, para el verde, para el verde que juega atrás. Tiran arriba, 49.40. Roba el pajarito, le queda Trauco. Trauco la tira arriba, 49.50. La tira, sacan de que la Cavani, había falta, siga, dice el árbitro. 49.50, ha ido en la última, en la última, la tiran a la área, en la última, dejala, dejala. Vamos al Mundial, terminalo, lo va a terminar el árbitro. Sacará el tiro en Rosel, lo vamos a meter a encatar otra vez. Te dije, la historia no nos va a dejar cambiarla, va a sacar el chino, se va a terminar, lo vamos a meter en el campeonato del mundo. Le dice la Ventancur, levantate que termina, levantate que lo saca y termina, lo saca y termina. Va a terminar, somos uno de los 32 mejores del mundo. Sacá chino que lo termina. Uruguay, 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 Uruguay. Se va a partir el centenario, lo va a terminar, lo vamos a meter en Sol y el Eje, se adueña del centenario. Terminó, terminó, terminó. Uruguay, 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 Uruguay. Estamos entre los 32 mejores del mundo. Otra vez, otra vez, se dice, negro, mirando al cielo, mirando al cielo. No se iban a dejar cambiar la historia estos jugadores. Se mete, Uruguay entre los mejores del mundo. Y mirá que imagen, salió corriendo. El arquero, el arquero, de Uruguay. Allí venía de Muglera, abrazarse con el chino Rojete. Estamos otra vez en un mundial. Señoras y señores, Uruguay, Uruguay, música, cabrón. Música que esperamos entre los 32 mejores del mundo. A ver, Martín. Me dicen que fue gol de Perú. Pero ¿sabes qué? Me lo prometí a la gente. ¡Uruguay, Uruguay! ¡Uruguay, carajo! Pierre, ¿qué imagen tenés por allí, Juancho, por favor? El llanto de Alonso, el abrazo de los jugadores, la alegría de la gente en las tribunas y el soltar Uruguay nomás. Uruguay está entre los 32 mejores. 9 de 9 metió Alonso y lo metió Uruguay en el mundial. ¿Hay alguna imagen de eso que reclaman los peruanos? Que acá quedaron como locos y esa información que les llega a Martín. ¿Tenés algo por ahí, Juano? Luis, lo repasó la imagen televisiva, imagen bar. La pelota para que sea gol tiene que ingresar toda dentro del arco. Te digo, ingresó tres cuartos, faltó poco, pero no fue gol, no entró toda la pelota dentro del arco. Los peruanos que reclamen en la FIFA. Bien, están, siguen reclamando. Allí le hace señal a ese, al árbitro. No, 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 no. Claro, allí está la calentura de los peruanos que están reclamando esa jugada. Está malísimo. Pero bueno, lo tendrán que analizar ellos, explicar ellos. Juancho, repasamos todos los resultados y cómo queda la tabla de posiciones a falta de una fecha y un partido que mañana van a jugar. Argentina y Venezuela en la bombonera. Informa. Informa, distribuidora Nueva Era. La Nueva Era de las mascotas. Baxi Ordóñez, 15-62. Colombia le ganó por tres goles contra cero a la selección de Bolivia. Paraguay le ganó por tres goles contra uno a Ecuador. Brasil goleó 4 a 0 a Chile y Uruguay le ganó por 1 a 0 a Perú. Mañana cierran la décima séptima fecha Argentina-Venezuela, partido que va a las 20.30. De esta manera queda la tabla de posiciones a falta de una fecha, Juárez. Brasil con 42, Argentina 35, Ecuador 25. La selección uruguaya también con 25 por diferencia de goles. Ecuador queda tercero, Uruguay cuarto con 21. Queda Perú, 20 para Colombia, 19 para Chile. Los que tienen chance.